A ver, explicadme un poquito, gente. Os pregunto, ¿qué coño ha habido de salseo con el millor ojo? He visto que han jugado, no sé, en contra, ¿no? Sé que ha habido un bot review, sé que ojo, se ha puesto un par de tweets ahí bastante agresivos y que el millor... A ver, voy a poner lo que yo sé y me explicáis dónde está ese bot para yo poder verlo y yo poder opinar de quién creo que tiene razón. Claro, y aquí puso, callando el millor, por esto no debería ser sudar tanto. Las slots se dan, mejor, eso seguro. Pero es un placer tener al payaso de la jógula otra vez dando vueltas en la grieta. Y le puso el millor, ¿sabes de verdad tienes que querer? Mejor pon dinero encima de la mesa de que acabarás la season por delante de mí. ¿Cómo le gusta el dinero al millor? Eh, vale, pero entonces, ¿cuál es el bot, gente? Quiero ver el bot. Me suda la polla a los tweets, me suda la polla a quien ha hecho, no sé qué. Quiero ver el bot. Es que le ha hecho un vídeo, aquí te dejo el vídeo, Werly. Mondongo. Mondongo. Tío, te voy a quitar el molde, digo, Dorado. Aquí dice que me tengo un poquito de beef. ¿Qué era en esta esta jugada del millor? ¿Esta esta jugada del millor, qué? ¿Es Tristana? Qué bueno que esto es más meme, que esto es gracioso. Y aquí le puse un tweet, me acuerdo yo, tío. Mea, tú quieres que te demuestre otra vez que te voy a superar en él o a final de season, tranquilo, yo te lo voy a demostrar. Y al final de season dirás, es que no he jugado durante toda la season, es que me han trolleado, es que mi support es muy malo. Sí, pondrás la excusa de siempre, la excusa de mierda de siempre. Ya está, y volveremos al bucle. Y luego tiras a slots, porque podrás volver a jugar a slots. Ya está, ¿sabes? Y tiras del lol, te tirtearás y volverás y como siempre. ¿Esta es la partida? ¿Juegan en contra? ¿Están jugando? A ver un momento, gente. Tengo que, tengo que hacer un análisis de un bot de British Clan Elise. En plan, ¿me estás diciendo eso? Vale, vamos a ver. Yo quiero ver esto así, así no he dado razón a ninguno, en plan, no escucho la opinión de ninguno. Pues para ser 100% objetivo. Vamos a ver, a ver, esente por composición, línea por línea. Y Atros contra Fiora, Fiora en general es un matchup bueno para él. Pero es verdad que Atros está tan fuerte que Atros perfectamente puede ganarlo. Es verdad que pasa en Ignite y Fiora con Ignite, así que presión ese es para Fiora. Tiene Elise, yo ya jugaría mucho a gankear arriba. Al mismo tiempo tiene un Casadin en medio, cosa que hay que descampear en principio. Aunque un Vladimir, jodido. También tienen Kalista, Renata contra Ezra, Yumi. Vamos, ahora mismo, el mayor tiene tres líneas a las cuales puedo jugar para ellos. ¿Vale? Así de primeras. Entonces vamos a ver, yo claro, tema passing de British Clan, pues gente, como entenderéis, pues el tema passing de British Clan, jodido, la verdad. Porque la verdad es que duele la jungla en muchísimos años. Yo aquí pasearía para abajo. Yo pasearía para divear abajo 100%, gente. Yo buscaría, y si fuera el mejor, busco divear la boldlane. Tienen Yumi. Yumi hay que abusarla. Yumi se hace un S-Lopus abajo y se divea a tercera wave. Fácil y sencillo. Al menos esa idea. Más todavía si Vizcan empieza abajo. Vizcan empieza abajo ya significa que su boldlane deberá estar bastante vendida. Otra razón que puede hacer es tres campamentos y gankear arriba. Bueno, ambas me parecen viables. De hecho, los parados arriba van a ganar seguro. Pero yo buscaría, vale. De momento vemos que va a buscar abajo. Hombre, lo único malo de esto es que, ojo, ya está dejando a boldlane súper vendida en este matchup. Entiendo que también quiere ir para arriba por cubrir un posible diveo, pero el altrux bien jugado no debería sufrir demasiado. Yo, sinceramente, creo que la clave aquí es que Vizcan tiene que cubrir abajo el diveo. No lo está haciendo. Vemos cómo el millor busca tres campamentos, ¿no? Para divear abajo debería. La boldlane ha hecho mal. ¿Ves? Esta boldlane no es buena. En competitivo no verás esto. En competitivo no ves cómo te choca la wave full vida. No. Hacen un snow push mejor. En vez de a 2.30, la wave debería chocar al metro 3. Y divear. Para mí esto, esta boldlane no es buena. Ha buscado tanquear en medio. Te ves para atrás, para verlo. Pero yo, para mí, divear abajo era una cosa súper clave, súper necesaria. Renata puede tanquear. Renata mete a Ignite. Mete sus habilidades. O incluso, en este caso, es que puede tanquear a Elise, siendo sincero, porque es una puta Elise. Pero incluso Renata, en estos casos, es que si no fuera a Elise, también se divea. Con Poppy también se hace. Con Jarvan, con Rek'Sai. Tres para dos, con Rao Yumi te van a divear. Pueden hacerlo. Pero bueno, ha decidido para abajo. Para el medio, perdonad. Vamos a ver en medio cómo ha sido. Ve a Emyr con presión. Ve a Emyr tiene a wave pulsando. 2.30. Ambos junglas van a pillar nivel 3. ¿Qué quiere aquí? ¿Quería buscar divear o qué? Hombre, aquí encontré gang. En contra gang. Gana el equipo de Mijor, seguro. Tiene la wave enorme. Si es contra gang, debería ganar el equipo de Mijor, seguro. Sí, 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 sí. ¿No tiene Kukum? Sí tiene Kukum. Podría buscar un Kukum a máximo rango, ¿no? Perfectamente. Hostia. Yo aquí creo que la clave es meter Kukum y ya está. Y bien, o que ha salido infrasa de una o está muerto. ¿Ves? Aquí no sé por qué no tirar Kukum de una. Uf, qué bonito. Qué bonito. Ha hecho muy bonito. Obviamente este 2 para 2 es obvio que lo va a ganar el equipo este. Este gankeo no es bueno. Este gankeo no es bueno por parte de ojo porque es 2 para 2. Tiene que saber. ¿Puede estar el jungla ahí? En este caso, bastante obvio que puede estar. Debería saber porque Fior ha pulleado que va a estar por aquí. ¿Puede estar por aquí? ¿Para divear? Sí, de hecho debería estar por aquí. Pero no puede ir tanto, ¿sabes? Aquí a lo mejor un pequeño poquitito vale. Pero ya hay momento donde ha entrado aquí. Kasadín con una wave gigante. Y Kasadín sin teleport. Uf. Este no es un buen gankeo. Es que esto no tiene teleport, gente. No puedes buscar este gankeo, tío. Tienes que anteponer que Kasadín consiga la wave. Kasadín al 6 ya sobrelleve mejor. Es un campeón. Es medio campeón. Ahora mismo es un cuarto campeón. No puedes forzar aquí un gankeo con esta pedazo de wave porque mirad lo que pierde. Mirad lo que te ha perdido Kasadín, tío. Ya perdió mucho y pierde este, este, este. Pierde muchísimo. Aquí busca ese gankeo, no es clave. Han matado abajo mientras su bolding. Esto es súper clave. Pues tiene que poner por aquí presión. Le voy a poner la velocidad 2-0. Vaya murfeada. Es normal que te hagan presión abajo, ¿eh? Pero claro, se están diveando 2 para 2. Esta partida ya está GG. 2.000 de oro diferencias de mutuo 3, gente. Esta partida debería estar ya GG. Yo creo que en este caso, la clave en este caso, ¿sabéis también cuál es? Él tiene dice. Él tiene blitzkamp. Yo creo que la clave es que, ojo, debería haber macheado y simplemente igualar gankeos. ¿Sabes? Es decir, si el mayor ganka en medio, divea el countergank. Pero él no busca un gankeo. Pues si busca un gankeo va a salirle mal. Vale. Mata arriba. Mientras vemos cómo el mayor está zoneando abajo. Hostia, qué liada ha pasado aquí, chaval. Están forzando de más, ¿no? A ver. Estos aún no han comprado. Y tienen mucho oro seguro, tío. Tienen mucho oro seguro. Tienen 1.500 de oro, gente. Pues ya aquí... Esto es una versión de cojones, tío. Esto es un cagadón porque tiene la partida ganada. Y esto de para hacer que la partida no esté... De hecho, doble para decer, ¿no? Esto es un cagadón. Aquí, ¿qué se debería haber hecho? Están perdiendo mucho. De hecho, han perdido dos placas. En este momento, grave. El mayor tiene una muerte. Estos tienen 1.500 de oro. Han perdido dos placas. Aquí, baquean. ¿Y qué significa? Esta wave se va a pusear para ellos. Entonces, simplemente tienen dos opciones. Una, o congean la wave aquí. Y después, forzan un guanqueo. 3 para 3 van a ganar. Siempre van a destrozar. O, que la wave se pusee contra la vuelta. Eso es lupus. Y vivean en un minuto y medio. Estas opciones son todas correctas. Lo tienen que decir. Aquí pierden mucha de su ventaja. De hecho, se ponen igualados. Vaya puta zorgueada, hermano. Han pasado de tener 2.000 de oro. Qué barbaridad esta partida. Han perdido 2.000 de oro en 15 segundos. Vamos a ver, ojo, cómo actúa. Porque ahora mismo, ojo, realmente. Está peado a botas. Es decir, va a buscar más el ganqueo rápido que farmear y tal. Pues ahora mismo, ojo, debería simplemente buscar el contrae gant constantemente. Y aquí tiene que estar, ojo. Me gusta la posición. No van a poder divear porque, o sea, me va a buscar el dragón y ya está. Presión de medio. No, en medio está congelando, eh. Aquí está en medio. Está jodidísimo, Casadín. Tiene que forzar a pillar el 6 con algún minion. No, está muerto. Pobrecio Casadín, en verdad, eh. Aquí tiene que estar si o si en medio. Está bien que esté aquí, ojo, cubriendo el diveo. Pero en el momento en el que ya aquí ves que no van a divear. Siempre la visión. Pim, 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 pum, pum, pum. Tú vas para acá. No tienen visión. Aquí ves. No me va a divear. Están moviendo. Están aquí cubriendo. Aquí hay que portar. Sobre todo teniendo la pota del 5. Porque es importante, tío. Se está supuseando para ellos que se hay nivel 5 en el momento de abusar. Saben que está Elise arriba. Han matado. Saben que están 100% solos. La bol de enemiga nos respeta, supongo. Muy bien. Muy bien. Nos respeta a esta bol de enemiga. Han jugado mejor estos. Aquí no puede invadir por la presión de medio. Uf, la planta ha salvado la vida. Pero aquí no puede invadir por la presión de medio. Porque ha matado arriba, tiene presión de top, pero todavía no. Ahora tiene presión de top. Y además Fioro con poca vida. Uf, la plaquilla. Uf, esto me recuerda a mí. Uf, Fiora. Esto me recuerda a mí. Eso, la placa. Gente, cuánta gente mata la placa, tío. A ver, de momento, el D-Gain, superior en Mjord, sin duda. La verdad. Porque incluso la muerte que se ha llevado Brizkan, sinceramente, han sido mucho más disrespect que lo del Mjord, la verdad. Es decir, la muerte que se ha llevado antes a top, ahora mismo, es simplemente porque Fiora está hard trolleando. Obviamente, en medio, por ejemplo, la ventaja que ha pillado ha sido por un error de ojo de forzar ahí. Lo que ha pillado en medio... Mira que el guac de abajo lo han liado mucho, eh. Pero esto es tanto él como su boldling. Para mí, de momento, el Mjord, superior en todo. Pero esta cagada es un cagadón enorme. Lo que el Mjord dice es que él ganó la boldling. A ver, la boldling ha ganado solo porque han diviado dos para dos a mata en principio. La boldling ha ganado sola. Eso es un hecho objetivo. La boldling la han ganado a ellos. Acaban de diviar dos para dos sin asistencia de Lise. La boldling la han ganado a ellos. Ahora, aquí la pierden. ¿Por qué? Esta forzada es sobrada. De hecho, aquí se pierde la ventaja. Pero la boldling ha ganado a ellos. Igualmente, aquí sí que da más ventaja el Mjord a la boldling. Porque aquí hace que no puedan pasar por sean que esta Dise. Entonces, aquí sí que da bastante ventaja. Eso es cierto. Pero ganar la boldling no la ha ganado. Este es algo de normal. Tiene pena presión abajo. Tiene Dise, presión 1 para 1. Presión en medio. Muy bien machando la play. Para mí hay dos opciones. Una, no vas a hacerse heraldot. Vaquea. Asegura esta wave. El dibeo. Se hubiera podido hacer eso, eh. Yo creo que tengo que, nada más hacerse heraldo, vaquear. Asegurar a su boldling del dibeo. Y ya después pasar para arriba. Con esta acción de sopús para ellos. Después de heraldo, si no vaquea, su boldling está jodida. Y si va a hacer esto, entonces, que es una opción, tiene que ir para arriba. Ya. Y joder a Fiora, ¿ves? Aquí. Poner heraldo y tirar torre entera. Al menos, ¿sabes? Entonces, bueno. Tu boldling está jodida. Porque tu boldling está jodida. Pero se han hecho un 2x1. Tú arriba, si vas e incluso matas a Fiora. Pones heraldo arriba. Guay. Pero tienes que... Tienes que poner algo en una jugada. Supongo que va a hacer ahora. Pero para mí es tarde. De hecho, si Fiora respeta... Ahora es como tan arriba, de fácil. Es que Fiora... Aquí tiene que respetar. Sabes que está arriba. Es el dirigido. Poner heraldo y... Bueno, tiene que tirar por torre ahora. A ver. El final no es malo. Porque al final ha matado a Fiora. Lo ha conseguido. Pero al final, realmente, la opción no está mal. Lo ha salvado. También es verdad que ahora es que todas estas jugadas son porque otro comete un error. ¿Sabes? Si Fiora ahí ha pusido a la wave. Aquí no va. ¿Por qué? Sabes que está por aquí cerca. No tiene visión. No fecha que aquí. Y no matan a Fiora. Tienen que pulsar la wave. Poner heraldo. ¿Sabes? Como que iría muy mal de tempo. Pero bueno. Al final. Lo ha sido decente. Pasa que ahora mismo el dice. Tiene tiempo. Puede invadir y volver a poner presión abajo. Supongo. 100% tienen que ir para abajo. 100%. 100%. Uf. Uf. ¿Por qué se ha apostado para que ahora ya en mi York, tío? La Fiora le gana siempre a Atrox, ¿no? No siempre. En Geralt sí. Y más si vas con Ignite y Sin. Pero no. Muchas veces con Atrox se puede ganar. Es que Atrox está muy fuerte actualmente. Está súper roto. Por lo general, si fuera es un counter. Sobre todo cuanto más pase. Pero en principio no. Tío, siento que los top lane se mueren tan fácil, tío. Siento que se mueren tan fácil. Cada vez que alguien ha ido a top lane, por ambas partes, han matado. De verdad. Es muy fácil, tío. Es que tiene una cosa. Ojo tiene jodido esta partida, ¿eh? Ojo tiene realmente arriba un losing matchup a priori. Tiene una ball lane que le han diviado dos para dos abajo. A nivel dos. Y tiene un medio que es un casadín. También lo tiene jodido, ¿eh? Lo tiene jodido, sinceramente. Para mí no parece principal porque ya no quedará mucho más. Lo más principal ha sido el gankeo que ha buscado en medio. Creo que ese gankeo es inteada por parte de Ojo. También es inteada luego la overestane abajo. Pero este gankeo para mí ha sido la partida. También es que en solo queue, gente, esto pasa todo el rato, ¿eh? Esto en solo queue pasa constantemente. Este gankeo es flipear. Sí, si no está aquí. Si está aquí, dice. En vez de estar aquí, está aquí. Para llevar abajo. Que sería lo más normal. En plan, estaré moviendo por aquí, dice. Pues si este gankeo, pues mira, pueden joder mucho a Vladimir. Matar no lo creo. Pero le pueden forzar a ambos summoners. Y casadín está de puta madre. Pero al que está aquí, dice. Que también es muy probable. Esto, casadín aquí a tomar por culo. Casadín aquí, mira, a tomar por culo. Aquí ahora mismo la parte de Ojo está muy jodida. Muy jodida. ¿Qué opciones tiene? En medio para remontar va a ser casi imposible. Matar a un casadín sin summoners. En plan, a un Vladimir, un casadín sin summoners. No va a tener daño, no va a poder. Y subolding. Está subida a dos para dos. Entonces, ahí ya la partida está muy jodida. También tengo cosas. Si aquí el millor no fuerza tanto abajo. O el millor es subolding. No sé, a lo mejor subolding de la pinga que se quede. Que no lo sé. Pero aquí, si no fuerzan tanto, es GG, tío. Es cero clean. Lo responde en presión de medios en su jugula, ¿no? Qué bien jugado, en verdad, ¿eh? Ay, qué pena no se muere a otros antes, porque hubiera cambiado bastante. Pero aquí, claro, que se mueren todos. Buena liada. Si mete de CC, muere. Pero no mete de CC. No, sí. Sombró igualmente. GG, ya está, GG. GG, esa fiesta va a ser imparable. Me ha encontrado un Adros y contra un Kasadin. Ya la partida está acabada, ¿qué? Realmente hay que la partida está acabada. A ver, es que ahora me voy a tirar un Kasadin Yuumi, pero... De hecho, se rinden. En general, creo que es mi mejor partida. También te digo que también creo que ha tenido más fácil. Al final, estás jugando el Ise con presión en línea. Tienes que hacer esto, ¿sabes? En plan, tienes que tener este impacto. Lo que mior dice es que quiere azonar a su bolding para que la wave crasha en torre. Y no más puede pillar la bolding enemiga. Ya bueno, eso es obvio, ¿no? La movida ha sido que mior todavía toque dedicaba a los Juegos Ninja en string. Le decía cosas, etcétera. El ojo dice un vídeo de mior diciendo cosas muy del duelo. Y el mior respondió en su string ayer. En menos de relación, gankeo en medio. También tiene una cosa. O tiene mucho más jodido esta partida. Ojo, eso es una cosa objetiva. Pero el gankeo de en medio le cuesta mucho. Es decir, la clave de gente con los drafts, ¿realmente qué significa un draft bueno o un draft malo? Realmente un draft bueno significa que tiene más facilidades o más posibilidades de jugarse para ganar. Cuando tú juegas un draft, tienes una win condition, una condición de victoria. ¿Qué puede ser? Escalamos mejor. Puede ser, tenemos presión de medio y de top. Entonces con esa presión, movemos el mapa, pegamos presiones para pillar dragones. En plan, tú buscas tu condición de victoria. Un draft fácil es que tiene más condición de victoria que la enemiga. O que son más fáciles de ejecutar. A lo mejor tienen las mismas condiciones de victoria, pero son más fáciles de ejecutar. Dicen, mira, es que si haces esto y esto que es sencillo, vas a ganar. En este draft, para ganar, tienes que pasar estas ocho cosas, que es súper jodido. Un draft malo. Pero significa que sea un jugable. Entonces el draft de ojo es más difícil de jugar, pero es totalmente jugable y tiene un escalado de la polla. ¿Qué pasa? Que permites menos errores. Al final tienes Yumi, Kasadin. Ya sabes que en medio y bot van a tener cero presión. Es una puta mierda. En top estás conterpiqueado, pues tienes un draft de puta mierda. Pero lo que pasa es que no puedes permitirte errores. Entonces el gankeo de en medio te va a tomar por culo, ¿sabes? El gankeo de en medio. Lo peor de ojo es su vídeo. Ya, es que cada día que haga un vídeo en plan de te he ganado o no, eres malo. Es una cosa, ¿eh? Yo sé que va a haber un vídeo así, va a haber un bot de review y todo. Joder, yo jugaré muy diferente, ¿sabes? Yo en SodoQ juego trolleando todas las putas partidas, siendo sinceros. Todas las putas partidas meto diez trolleadas. Porque son partidas random, ¿sabes? No es lo mismo cuando vas a jugar... No sé, no es por... ¿Me entiendo? No sé si ambos están en plan de super mega tryhard. La verdad que sí que trolleas bastante. No, no, sí, sí. En SodoQ. También tengo una cosa, en SodoQ todo el mundo trollea. No es en plan típica defensa de... ¿Más de muchos consuelos de tontos? No, en plan de... Lo que pasa, lo único malo en SodoQ es que si yo, en plan, mi enemigo trollea. Porque falta respeto, no respeta el juego, no respeta, no sé qué, no lo habla. Pero no tiene castigo, tiene una ventaja. Entonces, en SodoQ a veces, si no trolleas, no trollear es trollear. No sé si me entendéis. Literalmente pasa eso. Porque muchas veces en SodoQ tienes que dar por hecho que no te vas a gankear. Tienes que dar por hecho que el top enemigo comete un error, ¿sabes? En competitivo es diferente. Me gusta porque animo te conectas tanto gente como fan de Millor, como fan de Ojo, que se notan. Que es como cada uno defiende al uno. A ver, no tengo que ser fans, pero se ve un poquito a ambas partes. Tal vez de la cosa, gente, repito. Para mí, como resumen, creo que Millor ha jugado mejor. También te digo que lo de nivel 3 en la botlane no puede pasar. Cuando un campeón como el ISE no puedes tener fallos en el día. Al menos fallos importantes. Y de repente hacer un 3x0, eso es un cagadón que te quita muchas cosas buenas que has hecho, ¿sabes? El salseo fue por el vídeo. A ver, normal, a mí se me ha dedicado un vídeo así por la puta cara. Gente, pregunta, imagino que... Porque yo con el Millor tengo ya mucho vivido. El Millor jugando no para de tirarle pollitas a Ojo. Ojo después ve el bot o le dicen, te ha insultado, te ha dicho no sé qué. Entonces Ojo dice, me cago en su puta madre, ¿por qué no para de... Hace un vídeo en plan de... El Millor, paquete, ¿por qué hablas? Toma, no sé qué, esto lo has hecho mal y mal y mal. Entonces el Millor dice, ah, que me ha hecho un vídeo, será subnormal. Pues mira, todo se ha hecho mal esto y esto y esto. Es así, ¿no? Supongo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!